Iru, afo... Big problem! But... Iru, it aguasen... Hay que abrir los ojos también, no? Si, si... Sin ferrar los ojos. Sin cerrar. Ves... Ves a Timón y Pumba. Los ves, no? Pones por el timón, así. Tres, cuatro! Intentamos desde atrás, desde el acompañamiento. Tres, tienes lo que hacer. Y así, Vamos. Y ahí seguiría el acompañamiento. Un poquito de acompañamiento La frase Y luego doy Cómo hacer la continuación Lento Va, di, 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 di Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3